3 goles en el mundial, bien, bien Vamos Ecuador, bien, el mijo Carajo ahora si, confirmado, está gritado Vamos Ecuador, vamos carajo La gente de Valencia está prendidísimo, cachadita Que lindo 1-1 ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Que así te gano ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos a una nueva reacción aquí a nuestro canal de YouTube Hoy vamos a reaccionar a la reacción de todo el mundo Reacciones europeas, también latinoamericanas A ese gol de Ener Valencia contra Holanda La verdad, increíble Prácticamente le dio la vuelta en solo dos partidos Ener Valencia a la situación que estaba pasando aquí en Ecuador Que muchos lo criticaban, de todo Y ahora es goleador del mundial Y también ídolo de la selección O sea, es el máximo referente de la selección de Ecuador El goleador ecuatoriano, goleador del mundial Para mí ya es el máximo referente En base a goles y todo lo que está representando En base a la historia de Ecuador Sí, sí, es increíble Yo creo que hay junto a grandes jugadores como el Tim Alex Aguinaga, el Toño Hasta a Cavier Sí, sí, hay muchos así Pero Ener Valencia ya está en ese podio Nosotros felices por el partido que hizo nuestra selección La verdad jugó maravilloso Le tuvo ahí presionado a una poderosa selección Como Países Bajos, Holanda Pero bueno, contentos con ese empate Tenemos que jugarnos la vida ahí contra Senegal Y intentar sacar esa victoria Para ahí asegurarnos el pase a octavos de final Esperemos que sea así Y también dejaremos los links de los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes asistan a todos los canales que vamos a traer en este momento Para que vayan, se suscriban allá Dejen su like Comenten también en buena onda Yo creo que van a haber muchas reacciones también con el debido respeto Sean o no sean de Ecuador Exactamente Son así, ¿no? Así que sin nada más decir Vamos directamente con las reacciones Y bueno, quiero también desearle un feliz cumpleaños a mi hermano Que está cumpliendo años en este rato Y qué mejor presente Ecuador jugando así Un empate de esa manera Fue increíble, ¿no? No, no, Enner hizo así, ojo Enner hizo así porque dijo para Alejandro Para Alejandro De los marginolchas Meto un golazo contra Blano Así lo digo Fue tal cual y pues vamos Vamos directamente con la reacción Vamos directamente Vamos a ver Vamos a ver Nosotros no estaban en la reacción Se enojó, ¿no? Menos en la reacción Y tuvimos que ser Valencia. Tres goles. Tres goles en el Mundial. Bien, bien, bien. Sí. Bueno, presionaron bien ahí. Eso. Vamos a ver ahí. Habilitado. Pues no estaba nada. Habilitado. No hay nada que anular aquí. Así que bien. Uno a uno. Feliz por Ecuador. Para que vean que no hay esa rivalidad entre chilenos contra ecuatorianos. Mexicanos. Ecuador siempre haciéndolo. Vamos, Ecuador. Valenciado. Valencia siempre responde. Se mete en la lista de goleadores. Ahora es su tercero. Los soledades siguen pidiendo fuera de lugar. Tiene seis de los Mundiales. No hay nada. Y Ecuador no hay patas. Los soledades siguen esperando que haya fuera de lugar. Vale, Valencia, tranquila. Bien. Entonces quiero un niño más con carne de bancho, pero que quiera más, mira. Suplentes, compatriotas. Te dejaba la duda ahí al comienzo, ¿no? Está opuesto lo de... El turbante, el turbante. Estaba a ira, ¿no? No, pero si no me entiendas atrás. ¿Cómo le vamos a beber el chucho? Supétanos, supétanos como también, ¿verdad? Supétanos como también. También lo dijimos en nuestro momento. A ustedes, a cuando me van a decir que se quedan a revisar, tío de puta. ¿Para dónde te recruse? ¿Qué van a llevar el Mundial, eh? ¿Qué van a llevar la bota? ¿Qué van a llevar la bota de oro? Que pide, qué joven vantáyer, qué joven vantáyer. Vuelvo aguantáyer, ¿no? Anoote, a noche, Sí, a no-te en, a no-te. Yo pedido... ¿Cómo decía, cómo lo pide? En, mamá, pedido, a no-te, a no-te, a no-te. Qué partida, también. meetings muy serios. Depreciado también de hincapié... Uff, Moisés, todos, todos, colombianos Por favor, por favor, por favor, por favor Tu máximo Es que a cabeza te daba las dudas, ¿no? Por favor, tomémelo para cantar lo que hicieron, lo voy a cantar Aquí el juego es todo, vamos No la vamos a arretar hasta el corte en un segundo Porque en un día no estaba ¿Todavía no hicieron eso con el primer gol? Fue el primer gol, no, te vi el tercero Ojo, ojo, te quedas atrás, entra rápido Entra rápido Ya no el sabían, ¿no? Con lo menos también que apoyan a Ecuador Porque forman parte de Sudamérica, ¿no? Sudamérica apoyando Si, si, si Ahora si griten Puede hacer el otro Puede hacer el otro Si puede que, Países Magos no ha contrado nada Ecuador fue superior 5 nacionalidades Bueno, 6 contra Colombia Dale, dale, dale Dale GOOOOOOL ¡Gol de Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! Este video demuestra como Sudamérica es segundo Para estos partidos Tal cual Buen provecho Y no solo Sudamérica Latinoamérica Ya le vamos por el segundo ¡Vamos por el segundo carajo! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! Es que teniamos la sensacion de que podiamos ganarlo ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, te cuento una mas! ¡Vale, Gol! bol legal chilenos gol de gol este es igual este es igual el capitán vuelve a marcar a veces que está haciendo así gol de es del valencia se pone 1 a 1 y explota a todos los porque este gol le da ilusión le da una ventaja entre este y bueno hasta el momento está dando un punto histórico contra holanda nada más y nada menos que golazo la naranja me calma no cualquier ponte un buen gol de valencia increíble ese gol asi que el 1 a 1 se pone 1 a 1 y no se lo pueden creer de donde saque este crack de donde saque de donde saque de donde lo sacaron la gente valencia esta resistido criticado pero cayo boca de todo uruguayo no hay un ecuador que la estupida pegale pegale jajajaja muy bien están los vecinos se me parca se me parca que el ecuador boludo que el ecuador que el ecuador guancho tira esta valencia te tira esta tengo los pelos y la mierda miren esto tomamela toda que lindo que grande amigos dos partidos del mundial valencia 3 goles vamos a jugar vamos a remontarla la cuncha de la madre viste chide dale que se la tome toda estos putos la puta esta grandiza mira mira asi dale ecuador la cuncha de mi madre amigo dale ecuador lo siente lo siente bastante gritando gritando ahora si la cuncha todos mismo no chilenos argentinos de donde es? de sueco me parece que es su canal canal sueco tengo que ser 100% pero eso fue un error de Dumfries dijo me hace mucho mejor que vinnie bastarda rave bowser no act no si quieres hacerlo hazlo si no no problem no problem que golazo ecuador dale p yo lo dije yo lo dije nunca lo decían se siente muy confortable y esto es lo que pasa cuando te sientes muy confortable es verdad? la verdad la verdad como no emocionarse viendo a hinchas de todo el mundo celebrar un gol ecuador Obviamente también vimos uno ahí que se enojó Pero Es lo que hace el fútbol Es lo que hace el fútbol Lo bonito del fútbol, la pasión que te transmite La verdad Sobre todo mandarles un abrazo a todos Los que hicieron esas reacciones también Uno tiempo igual Igual Vamos a estar La puta madre, loco La puta madre, loco Eso es Anulamese Anulamese Ener Valencia de nuevo, muchachos Ener Valencia, muchachos Te amo, Ener, chucha Te amo, hijo de puta Sabía que por tu cumple no te podía decepcionar Y ahí está Energon Ener Valencia No, 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 no No, revísenle Y anótenlo, dice Ener, ¿no? Anótenlo Anoten 25 de noviembre Por el Alejandro, los marginochas Anótelo Por el cumpleaños de los marginochas, el Alejandro Anótalo Grande, Ener, te amo, hijo de puta No, ahora es que se lo carga, Ener Qué grande, qué grande Ahora es que se lo carga, Ener se va a la mierda, don ¿Cómo le ha dado la vuelta a la situación? Ídolo Es ahora el ídolo máximo de todo el Ecuador Qué grande, don Qué grande Anotarle un gol a Holanda No cualquier selección a Holanda En un mundial En este tipo de momentos Hijo de puta, qué grande Ya, estoy sin palabras Que están apoyando a nuestra selección Es lindo ver tanta gente apoyando Cómo difunden el nombre del Ecuador Cómo lo respetan también a la selección Cómo se hunde también todos los países para representar Sudamérica Quizá en la única ocasión donde no sucede tanto es cuando juega Brasil Los argentinos por la rivalidad, ¿no? Los argentinos contra Brasil, Brasil contra Argentina Pero de ahí por el resto No, de hecho Recordemos que ayer hicimos también reacciones de argentinos Reaccionaron a partido de Brasil Y hasta aplaudieron el gol de Eric Charlison Y también conocemos que hay muchos brasileños que también les gusta la selección de Argentina Entonces, bueno Por Messi también lo respetan mucho Y bueno, ya saben Si es que les gustó el video Recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse a nuestro canal Que es lo más importante Y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Ojo La tri está a solo un puntito De estar en la siguiente fase del mundial Esperemos que contra Senegal se nos dé Como siempre lo decimos Con humildad No crecernos No irnos hasta arriba Sino que siempre los pies en la tierra Como lo dijo N Así Sí Así Gol mentalidad Y anótenlo Anótenlo Tenemos que sacar la victoria o un empate Para estar ahí ya clasificados Y pues grande La verdad todo el mundo emocionado Y todo el mundo ya reconoce Más bien era más valorado afuera Que aquí mismo en Ecuador Y eso sabes También con muchas figuras de selecciones De otros países donde se les valora afuera Pero dentro de eso se le critica bastante Cuando tienen una sequía goleadora Pero Ender Valencia demostrando que está presente goleador del mundial Y pues simplemente espectacular Gracias Ender por tanto Y gracias a la selección por tantas alegrías también Hasta una próxima reacción Ya saben Siempre pudo con respeto Y los canales aquí en la descripción del video Para que ustedes vayan y se suscriban Que reacciones increíbles Hasta una próxima reacción Chao Y gracias 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 Gracias